... 17 días después de la erupción del volcán continúan los gestos de solidaridad con la isla de La Palma. El empresario segoviano Jorge Peña, que inició un proyecto de camisetas solidarias en Fuerteventura, lidera ahora otro para construir un parque infantil. Con el mismo nombre, En La Palma de Nuestra Mano, ha puesto en marcha una campaña de donaciones a través de la web de Caja Rural. El objetivo es recaudar los cerca de 30.000 euros que costaría esta instalación realizada por una empresa segoviana. Los donativos a partir de 5 euros se podrán realizar a través de Internet por transferencia Obizum. Además, han preparado 10.000 pulseras solidarias. La intención es venderlas en colaboración con los colegios para que los niños segovianos se impliquen en esta oleada de solidaridad. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Y hoy también les contamos que el Real Sitio de San Ildefonso ha puesto en marcha su primer plan de igualdad. Estará sometido a una evaluación continua. Cuenta con ocho ejes estratégicos para seguir avanzando en igualdad y contra la violencia de género. Este año destinará a este fin 13.000 euros. La transexualidad, la complejidad de las relaciones de pareja y la situación de las mujeres en las cárceles serán algunas de las cuestiones que se aborden en el ciclo 365 Mujeres Segovia, del 14 de octubre al 10 de marzo en la Casa de la Lectura. Y en la información epidemiológica les contamos que ya son 22 los positivos en el brote de COVID registrado en Monzoncillo. Son dos casos más. Actualmente hay otros tres en estudio. Es uno de los ocho brotes activos en la provincia con 52 casos vinculados en total. Tras una jornada sin contagios, este martes Sanidad notifica 11 nuevos positivos. Los residentes del centro de la Alameda en Nava de la Asunción han hecho de un proyecto nacido en el confinamiento un calendario solidario, recreando portadas de los discos de música más míticos que recaudarán fondos para la Asociación Española contra el Cáncer. Y en el tiempo de deporte, el Instituto Municipal de Deportes de Segovia está abarajando la posibilidad de volver a celebrar la carrera de fin de año Ciudad de Segovia. Para garantizar la seguridad podría haber cambios en la salida y en la llegada a meta. También podría cambiarse la ubicación para la carrera de los más pequeños. Y el club deportivo La Granja busca patrocinador principal para afrontar la temporada en la regional preferente. El equipo podrá afrontar todos los pagos sin ningún problema. Continúan los gestos de solidaridad con La Palma desde Segovia. Jorge Peña, el empresario segoviano que inició un proyecto de camisetas solidarias en Fuerteventura, lidera ahora otro para construir un parque infantil. Se han propuesto recaudar 29.513 euros a través de donaciones, desde 5 hasta 500 euros. Ya pueden realizarse en la página web www.fundacioncajaruraldesegovia.es. En los próximos días se habilitará un número de teléfono para hacerlas también a través de Bizum. No descarta vender aquí las camisetas con las que ha recaudado cerca de 8.000 euros en Fuerteventura y prepara pulseras solidarias. Ya están en marcha 10.000 pulseras y lo que vamos a hacer es intentar que los colegios participen de una forma activa en este proyecto, porque al final es un proyecto que va para los niños. Queríamos que quedara algo, que quedara ese abrazo de todos los segovianos a nuestros amigos de La Palma y hemos decidido crear eso, un proyecto de participación ciudadana. Vamos a construir algo muy, muy bonito y muy importante que quede para siempre. Toda ayuda es poca para los palmeros que desde hace casi tres semanas viven impotentes, como la lava arrasa todo a su paso. El volcán sigue en erupción, la lava sigue destruyendo día a día casas, sigue destruyendo comercios, sigue destruyendo planeras, sigue destruyendo tanto sueños como la forma de vida de muchos palmeros. Una situación que está afectando especialmente a los mayores en una isla con la población muy envejecida. Con las comunicaciones cortadas y la imposibilidad de volver a sus casas, urge cubrir necesidades básicas. Todos estamos aportando, como les comentaba antes a los compañeros, por el comercio local, por apoyar al comercio local. Ya no solo porque la lava lo haya destruido, su fuente de ingreso, sino porque incluso hay en municipios como El Paso y Los Llanos, sobre todo, en el que las ventas a nivel comercial han bajado más de un 90%. Por eso insisten en la importancia de comprar directamente allí los productos de alimentación e higiene. Pero es muy, muy importante dotar de músculo a los comercios de la isla, porque además en su mayoría son pymes, son pequeñas y medianas empresas, y en ellas sustentan una gran responsabilidad, que es la de la contratación laboral de muchos de los habitantes de la isla de La Palma. En sus manos estará el futuro. El proyecto segoviano, dicen, les ayudará a construir la nueva isla de Palma. El Real Sitio de San El Defonso cuenta desde hoy con un plan de igualdad de oportunidades que desde hace tiempo llevaba a cabo con diversas acciones, buscando una estrategia útil contra la violencia de género, apoyada por los fondos recibidos del Pacto de Estado. En los últimos tres años se ha multiplicado por tres la aportación del Pacto de Estado contra la violencia de género que ha llegado al Real Sitio. Este año cuenta el municipio con 13.000 euros que se aplicarán a los ocho ejes estratégicos del plan de igualdad presentado hoy por su alcalde. Decidimos tener un plan, un plan para que si esta apuesta del gobierno, que espero que sí, sea de manera recurrente año tras año, tengas ya pensado dónde vas a destinar esos fondos, cada vez que esos fondos te son asignados como municipio. Y a partir de ahí creo que es clave que tengamos una estrategia. Tendrá además una evaluación continua por parte de expertos para analizar su efectividad entre los granjeños. Este plan, este proyecto no va a servir absolutamente de nada si cada uno de nosotros no pone su granito de arena. Desde la infancia hasta la adultez, todos somos responsables. Durante la elaboración del plan y a través de encuestas se ha valorado el nivel de concienciación de los vecinos y vecinas. Por ejemplo, que las mujeres son más hábiles para el cuidado de los hijos, ese tipo de estereotipos. Eso es en la población adulta. Sin embargo, en la población juvenil lo que nos encontramos es una mayor presencia de estereotipos relacionados con la forma de ser o con el aspecto físico. Una estrategia ya documentada en este plan que viene a unirse a las acciones que en los últimos años se habían planteado con el apoyo mayoritario de la corporación municipal. El ciclo 365 Mujeres Segovia vuelve a la casa de la lectura de la capital con seis interesantes citas, una por mes, entre el 14 de octubre y el 10 de marzo. Mujeres dramaturgas leerán sus propios textos para dar pie a un debate sobre cuestiones como la complejidad de las relaciones de pareja, la transexualidad o la situación de las mujeres en las cárceles. El ciclo vuelve para abordar cuestiones de actualidad que afectan a las mujeres desde la perspectiva femenina y a partir, como siempre, de textos escritos por dramaturgas españolas. Escrita por mujeres, que no es para mujeres, es para el mundo entero. Se focaliza la mirada, el pensamiento y la lucha de las mujeres hacia temas muy importantes y muy determinantes. Desde la mujer en la cárcel, la transsexualidad, la violencia contra las mujeres a lo largo de la historia, la complejidad de la pareja, etc. Por primera vez se plantea el tema de la transexualidad. Será la primera cita del ciclo, el 14 de octubre, con Transformación, de Paloma Pedrero, que escribe sobre su propia experiencia como madre, y la presidenta de la Asociación Crisalis de Familiares de Adolescentes Trans. Que tienen que recorrer en esa edad tan decisiva, un camino tan duro para demostrar a la sociedad, más que a sí mismas, porque ellas ya lo saben, lo que realmente son. En citas posteriores se hablará de la complejidad de las relaciones de pareja, los refugiados, la situación de las mujeres en las cárceles, la violencia contra la mujer a través de la historia, y sexo y disfuncionalidad, con la participación de Lucía Carvallal, Nieves Rodríguez, Mercedes Martín, Ana Zamora y María Sanmiguel. Aumenta el número de menores que sufren carencia severa. En nuestro país son más de 740.000. La tasa de pobreza infantil supera el 27%, según la última encuesta de condiciones de vida. Son cifras preocupantes, bajo las que se esconden personas con nombres y apellidos. Carolina y sus hijos conocen bien el significado de pobreza infantil. Vivíamos los cuatro en una habitación, para que los niños no pasaran frío, porque teníamos nomás una cama, le dejábamos la cama a los niños, y nosotros dormíamos en un colchón en el suelo. Vinieron hace cuatro años a España en busca de un futuro mejor, pero se chocaron de frente con innumerables dificultades. Simplemente llegué aquí con las maletas de los niños y no les traíamos ni juguetes. Entonces, para mí fue triste ver que no podíamos ofrecerle nada. Sin trabajo estable y sin permiso de residencia, durante varios años estuvieron en un limbo jurídico. En plan de releo no teníamos derecho, porque no teníamos la documentación. Pero gracias a las becas de esta ONG, los hijos de Carolina pudieron empezar a escribir su propia historia. Lo tengo ya bastante claro y quiero ser psicóloga. Este año, Recíncola volverá a conceder 45 ayudas escolares, gracias a las donaciones de particulares. Las más de 100 familias que han solicitado las becas las necesitan un 99%, pero es verdad que no nos llega para dar a tanta gente como realmente la necesitan. Hoy Carolina solo tiene palabras de agradecimiento para Elena y para quienes le ayudaron a ver la luz entre tanta oscuridad. El brote de COVID de mozoncillo declarado el pasado jueves entre temporeros sigue creciendo. Ya son 22 las personas contagiadas y hay otras 23 en estudio por contacto estrecho. Recordamos que la mayoría de ellos son temporeros que llegan de países del este sin vacunar en la mayor parte de los casos, pese a que la Junta de Castilla y León ofrece a través de las empresas la posibilidad de recibir la vacuna contra el COVID. Y tras la jornada de ayer con cero positivos en las últimas 24 horas, Sanidad ha notificado 11 nuevos contagios en nuestra provincia. Los brotes activos bajan a 8, tienen vinculados 52 casos. En el hospital de Segovia la situación se mantiene igual, pese a que en el último día ha habido un alta, pero también un ingreso. Son dos los pacientes COVID en planta y otros dos los que continúan en la unidad de cuidados intensivos. Los residentes del Centro La Alameda de Nava de la Asunción son los protagonistas de un calendario solidario muy especial. Disfrazados de los Beatles, Madonna o Isabel Pantoja han recreado las portadas de los discos de música más míticos para cada mes del año. Una actividad que en un principio se propuso a los residentes cuando no podían salir a la calle por las restricciones COVID y que ha ido evolucionando hasta convertirse en un calendario que verá la luz en las próximas semanas. Los beneficios íntegros del proyecto irán destinados a la Asociación Española contra el Cáncer. Y la audiencia provincial juzgará mañana a cinco personas por tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal. Los acusados compraban la droga en un establecimiento de una localidad madrileña y la vendían después en distintos puntos. La investigación comenzó hace más de año y medio y culminó con la detención de estas personas tras ser interceptado el vehículo en que transportaban parte de la droga. Además, en varios registros domiciliarios se hallaron otras sustancias. La Fiscalía pide para los acusados penas de entre cinco años y seis años y medio de cárcel por delitos contra la salud pública y pertenencia a grupo criminal. La plataforma Salvemos Nava Cerrada organiza un encuentro para el próximo 16 de octubre en la estación de esquí. Hacen un llamamiento a federaciones, clubes y escuelas a participar para intercambiar opiniones y exponer las acciones realizadas hasta ahora. También para dar a conocer nuevas propuestas inclusivas para que la estación siga abierta. Las instalaciones cerraron la temporada a primeros de abril y al no renovarse la concesión para las pistas se tendría que dar el cese de actividad aunque la empresa gestora podría solicitar una moratoria. Y les hablamos ahora de una empresa segoviana que es la única de toda España con licencia para reciclar las baterías de los coches eléctricos. La complejidad del trabajo les hace ser únicos en nuestro país. Actualmente su volumen de trabajo es de 20 toneladas de baterías al mes pero el incremento en las ventas de estos vehículos les hace ser optimistas. Nació a mediados de 2019 con un objetivo claro reciclar las baterías de los coches eléctricos. Para darle una solución al reciclaje de esos componentes que son peligrosos y que hay que reciclarles y reutilizarles. Una economía circular que pasa por reciclar y reutilizar los materiales ya usados. Así, por ejemplo, de esta batería se puede obtener placas fotovoltaicas. El vehículo ya no tiene su capacidad máxima. Entonces cuando pierden algo de capacidad lo que se hace es darles esa segunda vida que para almacén de placas fotovoltaicas sí que vale. Ser pioneros en España les hace tener un alto volumen de trabajo. Ahora estamos recogiendo 20 toneladas mensuales y estamos gestionándolas. La peligrosidad del ion litio, componente mayoritario de las baterías y su facilidad para arder hace de su transporte y tratado una etapa clave del proceso. Procedemos a una descarga previa y en esa descarga previa analizamos en cada momento cómo está la batería. Una vez que hemos hecho la descarga procedemos a ver qué reutilización tienen las diferentes celdas. Un reciclaje necesario de cara a un futuro cercano ya que son muchas las grandes empresas automovilísticas que apostarán por las baterías eléctricas en el 100% de sus coches a partir de 2030. Restaurante Pazo de Roblero elige entre más de 40 platos. Un trocito de Galicia en Segovia. Pescados frescos, pulpería, mariscos y carnes gallegas. Comer natural no es caro, es más sano. Jardín de verano con parrilla y terraza. La compañía segoviana Anao de Amores ha conseguido un premio Max de Teatro en la edición de este año en la gala celebrada anoche en el Teatro Arriaga de Bilbao. Premio otra vez para Débora Macías por el mejor diseño de vestuario en la obra Nise, la tragedia de Inés de Castro. Es el segundo galardón tras el cosechado con comedia aquilana hace dos años. Anao de Amores llegaba a la gala con otras tres nominaciones. Mejor dirección, mejor adaptación y mejor espectáculo de teatro. Balónmano Nava, Vivero Serol disputa a las nueve de la noche una nueva jornada de la Liga Asobal en el pabellón Guerreros-Naveros. El equipo de Zupo tratará de enmendar el último tropiezo en Santander. Enfrente estará en la de Mar de León, un duro rival que también necesita la victoria. Bueno, tratar de recuperarnos físicamente lo mejor posible porque vamos a jugar un partido en tres días y obviamente, bueno, pues buscar el momento adecuado para afrontar un partido que tiene una exigencia física importante, ¿no? Con una de Mar que su punto fuerte es correr, su punto fuerte es el saque de centro rápido, el contraataque y obviamente exige un esfuerzo notable en estar atentos en las transiciones para defender y sobre todo también para atacar. El Instituto Municipal de Deportes está barajando la posibilidad de volver a celebrar la carrera de fin de año Ciudad de Segovia. Para garantizar la seguridad podría haber cambios en la salida y en la llegada. También podría cambiarse de ubicación la carrera de los menores. Después de un paréntesis provocado por la pandemia, el Ayuntamiento de Segovia está valorando la posibilidad de volver a celebrar la carrera a fin de año. Ahora mismo, sin hacerlo todavía oficial, estamos barajando la posibilidad, pero vamos a hacerlo también desde el punto de vista de dar seguridad a los participantes. O sea, por un lado estamos deseando retomar, yo creo que en el camino de hacer la carrera a fin de año, pero por otro lado a lo mejor tenemos que hacer una serie de cambios que nos permitan que las personas que participen lo hagan con total seguridad. Para ello habría que introducir algunos cambios en la organización. Entonces vamos a ver cómo organizamos la salida, a lo mejor la carrera de pequeños la ubicamos en otro lugar, en otro horario, incluso estamos viendo a lo mejor la llegada a hacer la seguida de tal manera que no haya entrega de trofeos en ese momento, de tal manera que no aglutinemos a la gente y que no haya ningún peligro de seguridad. El Instituto Municipal de Deportes también iniciará en breve el cerramiento de la grada de las pistas de atletismo. Para proteger lo que son los interiores de la sala de musculación, los vestuarios y para que quede un poco más refugiada esa zona de la pista de atletismo que yo creo que es muy necesario. Además, se está estudiando un proyecto para mejorar la iluminación en el campo municipal de La Albuera. El Club Deportivo La Granja está buscando un patrocinador principal para afrontar la temporada en la regional preferente. El equipo del Real Sitio podrá afrontar todos los pagos sin problemas. El único objetivo en lo deportivo es el ascenso de categoría. Aunque se ha cumplido el primer mes de competición en la regional preferente de aficionados, el Club Deportivo La Granja continúa buscando un patrocinador principal. Creo que este año económicamente vamos a estar bien. Estamos consiguiendo buscando patrocinadores. Los patrocinadores pequeños nuestros siempre nos han funcionado bien. La gente del pueblo la verdad que funcionan bien. Es cierto que estamos buscando un patrocinador un poco fuerte para que nos dé ese plus, pero bueno, estamos trabajando en ello y me imagino que con el tiempo llegará. A pesar del aumento de gastos la pasada temporada debido a la realización de test y la ausencia de público, el Club afronta con garantías la presente campaña. Muchos gastos inesperados, pocos ingresos y bueno, pero me refiero que en ese aspecto no vamos a tener problemas, vamos a poder hacer frente a todos los pagos que correspondan este año y bueno, intentaremos ir haciendo un poco de remanente para futuros años. La granja sigue siendo uno de los grandes favoritos al ascenso. En la última jornada sufría su primera derrota de la temporada tras caer 1-3 en el campo del hospital ante el Cristo Atlético B. Y Sego Sala ha comenzado con paso firme en la segunda división femenina de fútbol Sala. El equipo segoviano lidera la clasificación con dos victorias en las dos primeras jornadas de liga. De momento, las jugadoras de Agustín Pérez se han adaptado a la perfección al cambio de categoría. En el último partido de liga disputado en el Pedro Delgado se imponían por 2-1 al filial del Leganés. Un encuentro muy igualado en el que Sego Sala llegó con ventaja al descanso y supo administrar la diferencia a pesar del empuje de las madrileñas. Nada más. Llegamos así al final de nuestro tiempo dedicado a las noticias locales. Ahora les dejamos con la información meteorológica. Gracias, como siempre, por acompañarnos. Disminuye la nubosidad y la probabilidad de lluvias este miércoles en toda la provincia. Temperaturas en ligero aumento que dejarán máximas cercanas a los 20 grados en el nordeste. Las mínimas sin cambios no bajarán de 8. Intervalos nubosos en la primera mitad del día que dejarán cielo poco nuboso por la tarde. Brumas y bancos de niebla matinales más probables en el centro que podrían dejar mínimas ligeramente más bajas que hoy en torno a los 7 grados. Las máximas suben hasta alcanzar los 20 con cielo poco nuboso en la segunda mitad del día. Hasta los 21 podrían llegar las temperaturas en algunos municipios de la zona norte donde la niebla dejará mínimas de 5 grados. Jornada agradable en el oeste con predominio de cielo poco nuboso y temperaturas entre 21 y 8 grados. Suben ligeramente las máximas en las horas centrales en el centro hasta los 20 grados. Las mínimas se mantienen en torno a 8. Suben hasta alcanzar esta temperatura en los municipios del Alfoz y en la falda de la sierra. Aquí las mínimas no bajarán de 8 grados. Suben ligeramente las máximas hasta acercarse a los 20. Cielo poco nuboso. Disminuye la nubosidad en la capital con intervalos nubosos en la primera mitad del día que dejarán paso a una tarde soleada de cielo despejado. Las máximas alcanzarán los 20 grados las mínimas mañana no bajarán de 10. Situación estable para los próximos días con cielo despejado y temperaturas agradables que podrían alcanzar los 22 grados. Toque los picos de la suerte y compre sus números para Navidad y para el sorteo del niño en la administración número 1 abierta a mediodía fines de semana y festivos frente a la casa de los picos. Los números premiados en el sorteo de la Bonoloto de ayer son 2 13 16 29 33 45 complementario el 34 y reintegro el 4 Enhorabuena a los afortunados.